Si bien Call of Duty se ha convertido en un videojuego conocido por sobrepasar las líneas de la realidad, el videojuego también es apreciado por tener toques de realismo que siguen dentro de la saga desde el lanzamiento del primer videojuego de la popular franquicia. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Este es el top 10 de los mejores mapas de Call of Duty que existen en la vida real. Número 10 En el número 10, iniciamos con un mapa de la saga del modo de zombies, y este es The Rise and Drag, de Call of Duty Black Ops 3, que está basado en el castillo de Hoevenfenn, El castillo de Hoevenfenn es un castillo de roca medieval, situado en un precipicio de 623 metros con vistas a la ciudad comercial austraca de Weffen, en el valle de Salzsack, aproximadamente a 40 kilómetros del sur de Salzburgo en Austria. La fortaleza está rodeada por los Alpes de Verstegaden y las montañas de Tennen adyacentes. El castillo de Hoevenfenn fue uno de tres castillos que fueron construidos debido a varios periodos de conflictividad política, para tener bajo protección al arzobispo Gebhard en el año 10,078. Número 9 En el número 9, tenemos el mapa SciShow de Call of Duty Advanced Warfare. SciShow es un mapa que fue lanzado en el paquete de contenido descargable Havoc, y aunque SciShow está ambientado en Devil's Tower en Wyoming, este mapa está basado originalmente en el motel clown que se encuentra ubicado en Tonopah, Nevada, Estados Unidos. El clown motel llegó a ser considerado el motel más tenebroso de Estados Unidos, debido a su temática de payasos y a su proximidad al viejo cementerio de Tonopah. Número 8 En el número 8, tenemos a Piccadilly de Call of Duty Modern Warfare. Piccadilly es un mapa basado en la segunda misión del nivel de campaña, que tiene el mismo nombre. El mapa tiene su sede en Londres, y toma lugar después de los eventos de la campaña en donde el Capitán Price conoce por primera vez a Gaz. Piccadilly es básicamente Piccadilly Circus, un cruce de carreteras y un espacio público del Western de Londres en la ciudad de Westminster. El Circus es particularmente conocido por sus pantallas de video y letreros de neón montados en el edificio de la esquina en el lado norte, así como por la fuente conmemorativa de Shadesbury y la estatua de Anteros. Número 7 En el número 7, tenemos uno de los mapas quizás menos populares, pero sin duda uno de los mejores debido a la tensión de detalle que le han puesto a los desarrolladores de The Charmer Games. Gustav Cannon de Call of Duty World War 2 es un enorme callón ferrocarril ambientado en las colinas de la caniúnula de Crimea. Gustav Cannon está basado en el arma Shweave Gustav. Shweave Gustav era un cañón ferroviario alemán de 80 centímetros. Este fue desarrollado a finales de la década de 1930 como artilladera de asedio con el propósito explícito de destruir los principales fuertes en la línea de Maginot francesa. Número 6 En el número 6, tenemos uno de los mapas que posiblemente volveremos a ver dentro de algunos meses. Favela. Favela es un mapa que apareció por primera vez en Call of Duty Modern Warfare 2 en el año 2009 y también es un mapa DLC en el Invention Pack para Call of Duty Ghosts. Este mapa basado en Rio de Janeiro, Brasil originalmente estaba pactado a ser incluido como un mapa de multijugador en el paquete de mapas variados para Call of Duty 4 Modern Warfare, pero se eliminó del lanzamiento final y terminó en la campaña y en el multijugador de Modern Warfare 2. Ciertos rumores indican que la nueva versión de Favela tomaría lugar en Medellín, Colombia. Habrá que esperar a Modern Warfare 2 para ver lo que sucede con este mapa. Número 5 En el número 5, tenemos uno de los mapas más icónicos de Call of Duty Modern Warfare 3. Resistance, originalmente llamado París, es un mapa del multijugador, modo supervivencia y caos de operaciones especiales en el ya mencionado Call of Duty Modern Warfare 3. Resistance está originalmente basado en Place de Alida, el Murmartre París. Sin duda uno de mis mapas favoritos en la historia de Call of Duty. Número 4 En el número 4 tenemos el mapa Block. Block es un mapa del multijugador de Call of Duty 4 Modern Warfare y Call of Duty Online. Block está originalmente basado en Pripyat, Ucrania. Los edificios departamentos de estilo soviético se asemejan enormemente al mismo Pripyat, que es una ciudad fantasma mundialmente conocida en el norte de Ucrania, cerca de la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, debido al peor desastre núcleo de todos los tiempos, en la planta de energía nuclear de Chernobyl. Número 3 Map of the Dead También conocido como Alcatraz o Isla Renacimiento, es el decimoquinto mapa de zombies. Este mapa se incluye en el segundo paquete de contenido descargable de Call of Duty Black Ops 2, OutRising. Hoy en día también podemos encontrar una versión del mapa en Call of Duty World Pacific llamado Isla Renacimiento Reforzado. Estos mapas están originalmente basados visualmente en la infame prisión de Alcatraz. La isla de Alcatraz es una pequeña isla en la bahía de San Francisco, a 1.25 millas de la costa de San Francisco, California, en Estados Unidos. La isla se desarrolló a mediados del siglo XIX para mantener a prisioneros continuamente causaban problemas en otras prisiones federales. Número 2 En el número 2 tenemos a uno de los mapas más icónicos de la historia de Call of Duty, Nuketown. Nuketown es un icónico mapa del multijugador que apareció por primera vez en Call of Duty Black Ops. Desde el año 2010 ha sido remasterizado más de 5 veces en juegos como Call of Duty Mobile, Call of Duty Black Ops 2, Call of Duty Black Ops 3, Call of Duty Black Ops 4 y por último en Call of Duty Black Ops Cover en el año 2020. El mapa de Nuketown está basado originalmente en el Nevada Test Site. En enero de 1951, el sitio de pruebas de Nevada NTS, que se encuentra aproximadamente a 65 millas al norte de Las Vegas, fue creado como un campo de pruebas para probar los efectos de una bomba nuclear en un entorno residencial. Hoy en día ya existen algunos campos de paintball con el look de Nuketown debido a lo popular que este mapa se ha convertido en la comunidad de Call of Duty. Sin duda uno de mis mapas favoritos debido a lo frenético que es. ¿Cuál versión es su favorita, bros? Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Número 1 Por fin hemos llegado al número 1 de este gran top 10 de los mejores mapas de Call of Duty que existen en vida real. Y si, bros, no podía ser otro más que el mapa que la actual comunidad de Warzone Pacific pide de regreso, el original mapa de Verdansk. Verdansk es una ciudad ficticia basada en la región de Ucrania. La ciudad apareció por primera vez en Call of Duty Modern Warfare y sirve como escenario principal para el modo de operaciones especiales, guerra terrestre y también fue el campo de batalla original de Call of Duty Warzone. Veamos los diferentes puntos de Verdansk que están basados en lugares reales de Ucrania. El primero es el estado de Verdansk, está basado en el Donbass Arena. Por otro lado, la torre y aeropuerto de Verdansk, están basados en la torre y aeropuerto de Donetsk. La piscina de Verdansk está basada en la piscina de Chernobyl. La presa de Gora es el nombre de la presa de Verdansk. Esta presa está originalmente basada en la estación hidroeléctrica Dhyper. El parlamento de Verdansk es básicamente una copia exacta del parlamento de Ucrania. Otro lugar que es una copia exacta es el banco de Verdansk, que está basado en el banco de Donetsk. Por último, tenemos el supermercado Atlas, que está basado originalmente en el supermercado Metro de Donetsk. Bueno bros, hemos llegado al final de este video. No les voy a mentir, ha sido divertido hacer este tipo de videos. Mi pregunta para ustedes es si les gustaría que siguiera subiendo este tipo de contenido al canal. Como siempre, los estaré leyendo en la caja de comentarios. En fin, si el video te gustó, no olvides dar a like. Y si eres nuevo ya no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que YouTube te avise cuando suba un video. Mi nombre es Edel y nos vemos a la próxima. Bye.